La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llena este lugar Derramando Tu amor, tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve L'atmosfera cambiando está Tu espíritu está aquí Tu espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Llena este lugar Derramando tu amor Derramando tu amor Tu amor me envuelve Me envuelve He venido por ti He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Que tu amor me envuelve Que tu poder Descienda hoy hoy venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. ¡Gracias! Milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí. Gracias.